¿Qué es la nueva lógica? de estas competencias de educación digital que nosotros estamos proponiendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esas competencias? Básicamente nos interesa que podamos profundizar en cuatro grandes grupos que un poco deberían orientar estas prácticas de enseñanza y de aprendizaje en la sala de nivel inicial y continuárselo también en la escuela primaria. Uno tiene que ver con la comunicación, pensar los modos de comunicación a partir de estos nuevos lenguajes y pensar las TIC justamente como modo de aumentar y potenciar la comunicación también dentro de la sala. Entonces, por una parte trabajamos con los niños competencias acerca de cómo comunicar con los lenguajes, o sea, el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, que tenemos muchas más posibilidades de trabajar a partir de la incorporación de las tecnologías, la lectura de imágenes y sobre todo la multimedialidad que es el modo en el que nuestros niños están más acostumbrados a vincularse ahora con el conocimiento, con piezas o con contenidos que no solamente tienen imágenes y textos, sino que también tienen sonido, tienen contenidos audiovisuales y demás. Otro de los ejes que nos toca trabajar en relación al aprendizaje y a la alfabetización digital tiene que ver con esta idea del aprender a aprender y aprender sobre mi propio aprendizaje. Que bueno, insisto, es una competencia que creo que desde el nivel inicial ya se trabaja, pero aquí incorporaríamos algunas cuestiones vinculadas a la reflexión sobre las prácticas con las tecnologías. Los niños son grandes exploradores, descubren muchos modos de utilizar la tecnología, muchos modos de hacer cosas a partir de esto y entonces resulta bien interesante poder ir explorando y que después se pueda verbalizar, se pueda documentar y se pueda avanzar hacia la sistematización de esas prácticas de aprendizaje y autoaprendizaje. Que es, insisto, una de las competencias que tenemos que seguir trabajando. Otro de los puntos que resulta, o de las competencias que nos resulta particularmente importante, tiene que ver con lo que llamamos ciudadanía digital. Que tiene que ver con esto de las diferentes prácticas que implica ser un ciudadano en el mundo digital. que tiene que ver básicamente con cuidarnos y cuidar a los otros, con ser responsables en el uso de estas tecnologías y acompañar un uso crítico de las mismas. En este sentido, y particularmente en este punto, nos parece que es donde la sala y el nivel tiene que hacer una alianza fuerte con las familias, porque muchas veces no solamente tenemos que educar a los niños en este uso, sino también a los padres y a las familias en general, ¿no? En esto de qué significa compartir una imagen, cuáles son los riesgos y las potenciales derivaciones que se puede tener, qué actividades o qué cuidados deberíamos tener para no quedar expuestos, con quién podemos hablar y con quién no. Bueno, y finalmente, el cuarto grupo de competencias son las que tienen que ver específicamente con el pensamiento computacional, la programación, la robótica, lo que llamamos propiamente la informática. Y aquí, bien, no le vamos a estar pidiendo a los docentes que programen y nada por el estilo, pero sí comenzar a incorporar algunas ideas centrales de lo que es el pensamiento computacional. A ir descubriendo a partir de esta propuesta que tiene el equipamiento, que es la de robotita particularmente, y los materiales que la acompañan, algunas experiencias de lo que hace fundamentalmente esta lógica del pensamiento y sobre todo utilizar esta lógica como también un modo de resolver problemas, ¿no? Allí nos vamos a empezar a meter en esta lógica de descomposición, de encontrar el problema, de poner, fragmentarlo en partes, de poder ir dando respuestas a cada una de esas partes, de pensar recorridos, en fin. A toda una serie de procedimientos que son muy propios de esta lógica y que implican también otro modo de apropiarse al mundo y otro modo de resolver problemas que es hoy por hoy un lenguaje más y que nos va a llevar y nos va a ayudar cuando sean estos niños que van a ser adultos dentro de 20 años y que se hayan podido apropiar de esto que va a ser también parte cotidiana de las vidas. En ese sentido, el equipamiento y los materiales que acompañan ese equipamiento tienen un poco esta perspectiva de ir explorando diferentes lenguajes, poder incorporar estas nuevas lecturas, acercarnos en la medida de lo posible, si bien todos los establecimientos no tienen conexión a internet, ir acercándonos al mundo de la web y más tarde también al pensamiento computacional, la programación y la robótica. Y poder comenzar ese recorrido de una manera gradual, que va a ser primero de una manera muy concreta, primero con los propios cuerpos, primero siendo nosotros mismos objetos de programación y los niños y las niñas para ir avanzando más tarde hasta las tarjetas, los botones, programar a robotita desde los botoncitos y más tarde desde la aplicación que está instalada en las tablets y que sería como el grado máximo quizá de programación que esperamos alcanzar desde el nivel inicial.